MISTERIO MISTERIO Heads in the air, yo llevo el MISTERIO New flow, let's go, new fuego Got you down to size, better keep them heads high Vámonos ahora, no stand by It's my time Come on, say bamba Let's go It's my time MISTERIO Yo soy un hombre ahora Yo soy un hombre ahora MISTERIO Este es el tiempo ahora Now I'm coming for ya Ya no pueden conmigo That's why I'm coming for ya Yo no paro, yo sigo Now I'm coming for ya El estilo peligro That's why I'm coming for ya MISTERIO MISTERIO Heads in the air, yo llevo el MISTERIO New flow, let's go, new fuego Got you down to size, better keep them heads high Vámonos ahora, no stand by It's my time Come on, say bamba Let's go It's my time MISTERIO Yo soy un hombre ahora Yo soy un hombre ahora MISTERIO Este es el tiempo ahora Now I'm coming for ya Ya no pueden conmigo That's why I'm coming for ya Yo no paro, yo sigo Now I'm coming for ya El estilo peligro That's why I'm coming for ya MISTERIO MISTERIO